Noche sin ti Quiero que sepas Sé Sé que eres tú quien se marche Y yo quien corre, quien se marcha Dejando lágrimas cada noche Alzando la voz Negando que tú me importes Cuando no es la verdad Pero a mí nico que lo notas No sé qué me sucede Te lo juro Por momentos alegre En otro me saturo Tengo nudos con los que a menudo Más tiene me frustro Que derrito en tu corazón Mi diamante inbruto Y no lo dudo Eres alguien muy especial Que no tiene por qué estar al lado de este animal Me alejo por mi miedo En estar a la altura Fracasar para que al final No sé lo que buscas No sé Hace tiempo que perdí Pero tú desde los cimientos Me hiciste resugir Vivir, respirar Sentirme como nuevo Y pensar que se termina Me rompe por dentro No logro sentirme completo sin ti Cada noche me cuesta demasiado dormir Porque, ¿cómo quieres que lo haga? Se acostumbraba a despertar Y estarías aquí Y no lo estás Pero como lo quisiera Hacer de lo malo Borro ni cuenta nueva Sé que nuestra vida No es perfecta Aún así seguirá siendo Lo que más me llena Y aunque en ocasiones parezca Que no te quiero No te das ni una idea De cuánto te echo de menos Cada día, cada tarde Cada noche Tras de pelo Recordando a nosotros Cantando temas nuestros Mi cielo Eres todo lo que anhelo El soporte Si ves que me hunde En este suelo La magia que recorre Cada uno de mis versos La musa que jamás Deja quedarme en silencio ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No puedo llegar a nada Si no reís Cada alba Es una batalla Contra mí Ya que mis golpes Y marcas Me tratan de hundir Por cada palabra Que no te pude decir Y aquí están Mis noches en vela Con tu nombre En cada trazo de mi letra Formando magia De la que se impregna Queriendo abrazarte Y apartar la diferencia Porque no hay esencia Igual a la tuya Que me ayuda A borrar las huellas De la culpa Punta Y si quieres disparate Dije que moriría por ti Nada de eso cambia Y basta de pensar Rompamos el silencio Seamos ese chipa Que derrita nuestros cielos Demostraré que no hay miedos Ni barreras Que lleguen a poder Separarme de mi alma gemela ¡Suscríbete!